Hay un mundo extraño, raro singular, gira continuamente, da mil vueltas, no puede parar. Un mundo complejo, que esconde sus secretos, de donde venimos y luego a donde iremos. ¿Quién pone las normas? ¿Quién decide? ¿Quién maneja la verdad? Solo somos gente, gente, mucha gente. Que sonríe y que llora por dentro, que se fue y que hoy ya hace menos. Gente que te quiere, gente que te hiere, gente que está sobra aunque haya mucha gente. Que defiende la desigualdad, que está enferma de imbécilidad. Que nos siente con lo que promete, gente dominante, gente indiferente. Hay un mundo herido, que empieza a sangrar, sigue girando, pide menos de lo que nos da. Tan descompensado, tan mal gestionado. Mundo de injusticias, mundo lastimado. ¿Quién mueve los hilos? ¿Quién decide? ¿Quién maneja la verdad? Solo somos gente, gente. Que sonríe y que llora por dentro, que se fue y que hoy ya hace menos. Gente que te quiere, gente dominante, gente indiferente. Mucha gente. ¡Gracias! Seamos todos, cumpleaños feliz.